Que bueno amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal antes de comenzar este video les agradecería que me apoyen con su enorme like y suena suscripción ahora si comenzamos Amigos el día de hoy vamos a hablar de la selección guatemalteca ya que el día de hoy la federación guatemalteca de fútbol ha anunciado el precio de los boletos que se tendrá cuando Guatemala reciba la guyana francesa en suelo guatemalteco Un partido bastante decisivo para la selección guatemalteca ya que busca no solo los 3 puntos sino la clasificación a la liga A Donde guyana le complicó la clasificación a la selección guatemalteca cuando fue a perder en suelo caribeño ahora que la guyana francesa le toca estar de visita La selección guatemalteca debe dejar todo por el todo para clasificarse a la liga A Y no solo la selección guatemalteca amigos sino que también el aficionado chapín que debe darse cita al estadio Doroteo Guamuch Flores el próximo 27 de marzo cuando la selección guatemalteca reciba la guyana francesa en suelo guatemalteco Y en específico serán 15.800 entradas que están distribuidas de la siguiente manera En palco hay disponibles 500 boletos disponibles para la entrada de palco que tendrá un costo de 300 quetzales Para la entrada de tribuna habrá un total de 2.500 entradas lo cual tendrá un costo de 150 Ya en preferencia habrá un total de 3.800 boletos los cuales tendrán un costo de 100 quetzales Y ya para generales General Sur y General Norte hay disponibles 9.000 boletos los cuales tendrán un costo de 50 quetzales Esos costos de los boletos son los que tendrá la selección guatemalteca cuando reciba la guyana francesa Pero antes de eso amigos el 24 de marzo la selección guatemalteca tendrá partido con el país vecino la selección beliceña Amigos yo siempre digo que los rivales no están pintados Porque tampoco es que seamos potencia amigos a un inicio de este grupo Algunos aficionados pensaron que la selección guatemalteca iba a pasar caminando Y miren actualmente la selección guatemalteca depende de ellos mismos Pero ambos partidos van a ser bastante bravos y bastante complicados para la selección guatemalteca Que creo que se va a pasar pero le va a costar y mucho a la selección guatemalteca Sobre todo con la guyana francesa Y bueno amigos yo hasta aquí voy a dejar este video Buenísima onda ¡Pilas!